Tocotro Saavedra en el buitre ganarias, Pedro Juan de Amazana y John Hans Ripero. ¡Pimpina! Sol de Ángel de Omar Guedes. ¡A la menga, 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 la menga! Voy a atrasar las calleadores, tráenquen las puertas, colega juega de caso, asegure una. Y como pueda, denle puertas. ¡Toro nasala y se ve el toro! ¡Se vino, se 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 vino! ¡Amazana, Amazana, 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 Juan de Trocotro Saavedra! ¡En el buitre ganarias Pedro Juan! ¡Elian parte! ¡Y el toro se cayó! ¡A donde? ¡Toro solo! ¡Lo tiene! ¡Cogede, cogede, 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 cogede! ¡Pimpina Rivero Cuentano! ¡Elian parte! ¡Aguantelo, hijo! ¡Y el toro se le cayó, buena caída! ¡A Amazonas, Amazonas! Juan Trucutru Saavedra, en el buitre, de ganarías Pedro Juan, Juan Saavedra, muerto, lo que viene trochando, lo que viene corriendo, lo que viene buscando el centro de la manga pegado a la talanguera, Juan Trucutru Saavedra, Celio Esparto de Trucutru, y el taro se cayó, anótenla, dígalo, Varinas, 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 Gustavo Carrillo, en Mandajorca, el de las Mercedes del Chano, Gustavo Carrillo, Mandajorca, Eduardo Carrillo, el taro en posición de descanso, con bastantes ganas de pararse, se levanta el toro, se agila el toro, Gustavo Carrillo, en el Mandajorca, de Varinas con el toro, toro que va corriendo, que va raspando, que va buscando, que va al centro de la manga, ahora se fue para los corrales, Elian Partey, y el toro se quedó parado, coge el toro, coge el toro, coge el toro, ay, 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 Celio Esparto de Rivera, y el toro, y el toro, se le cayó, anótenla, perga, cargamos de Navarra, vale, la gente de allá, de Ospino, solo, todo lo solo, todo lo solo, todo lo solo, Varinas, 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 dos minutos, Gustavo Carrillo, el Mandajorca, anda volando, Pimpina, el taro en posición de descanso, Siga Gustavo Carrillo, el Mandajorca, Carrichera Ranch, su propietario, Dardo Carrillo, sigue el estado de Varinas, sigue Gustavo Carrillo, en el Mandajorca, de Eduardo Carrillo, directamente de las Mercedes del Llano, viste los colores del estado de Varinas, se levanta el toro, se fue el toro, se fue, se fue, por la Estalanquera, por la Estalanquera se va, Elian Partao, Amazonas con el toro, Amazonas con el toro, buen truco, truco, en el buen de ganarías, Pedro Juan, treinta segundos, toro que se agila, lentamente, trochando, buscando el centro de la manga, sigue Juan Saavedra, sigue el buitre, de ganarías, Pedro Juan, Amazonas con el toro, toro que viene trochando, que viene corriendo, que viene buscando el centro de la manga, Elian Partao, truco, truco, y se volvió a caer el toro, ¿Quién lo tiene? Toro solo, Toro solo, Toro solo, Marina con el toro, Marina con el toro, Marina con el toro, Gustavo Carrillo, pero el tiempo se agarró, tiempo vencido.